Le pido al cielo que se sequen los magueyes Esos magueyes son causa de mi desgracia Estoy borracho y a la hora me cae en gracia Porque no me ama la mujer que tanto amé Pido una copa, la tomo con apetito Luego pido otra, me gusta mucho y repito Salgo a la esquina y a todos les echo un grito Porque no me ama la mujer que tanto amé Pido una copa, la tomo con apetito Luego pido otra, me gusta mucho y repito Salgo a la esquina y a todos les echo un grito Porque no me ama la mujer que tanto amé Salgo a la esquina y a todos les echo un grito Ahora que estamos, se llaman los magueyes compadre Lo compresimos con mucho gusto Ahí quedo amigo